Bien, ¿cómo lo haríamos? Lo que vamos a emplear nosotros es lo siguiente como sistema de prueba. Primero, vamos a mostrar que el espacio generado por estos N vectores, TV1, TV2, TVN, es un subespacio de la imagen. Y después vamos a probar que la imagen es un subespacio de estos, de espacios generados por estos N vectores. Y con eso, si el uno es subespacio del uno y el otro es subespacio del otro, entonces nosotros tenemos que los dos son iguales. Porque el espacio generado por estos vectores es igual al espacio que estamos denominando imagen o recorrido de la transformación lineal. A ver, vamos a hacer la primera parte. Es decir, vamos a probar que el espacio generado, vamos a probar que el espacio generado por T en V1, T en V2, hasta T en V sub N, vamos a probar que este es un subespacio de la imagen de T. A ver, la prueba no es tan complicada. Fíjense, nosotros podemos decir que T evaluado en V1 es elemento de la imagen de T, ¿verdad? Sí, T, porque simplemente este vector T evaluado en V1 es la imagen de uno de los elementos de la base. Pero, nosotros podemos decir también que esto implica que alfa T en V1, o alfa 1, digamos, T en V1, también sea un elemento de la imagen de T. Porque si nosotros tenemos un vector en la imagen, cualquier múltiplo de ese vector también está en la imagen. Y nosotros podríamos seguir así hasta cualquier I, es decir, T en V2 es un elemento de la imagen de T, lo cual implica que el escalar alfa sub 2 multiplicado por V2 es también un elemento de la imagen de T. Y así, pasando por I, llegamos hasta que T evaluado en V2, en V sub N, perdón, es un elemento de la imagen de T. ¿De dónde tendríamos nosotros que alfa sub N multiplicado por T evaluado en V sub N es también un elemento de la imagen de T? En definitiva, en definitiva, cada uno de estos vectores están en la imagen, si los sumamos, también estarán en la imagen. Es decir, tendríamos que alfa 1, T, esto, vamos a sumar todos estos elementos, alfa T en V1, más alfa N, alfa 2, T evaluado en V sub 2, más alfa N, T evaluado en V sub N. Esto es también un elemento de la imagen de T. Es decir, cualquier elemento del espacio generado por estos vectores, cualquier elemento del espacio generado por estos vectores, es un elemento de la imagen. Consecuentemente, este espacio es un subespacio de la imagen. Entonces, esto implica que el espacio generado por T en V sub 1, T en V sub 2, hasta T en V sub N, es un subespacio de la imagen. Bueno, hemos ido, ya hemos probado la primera parte que nosotros prometimos. Es decir, hemos probado que el espacio generado por T en V1, T en V2, T en V N, es un subespacio de la imagen de T. Ahora, nosotros debemos probar que la imagen de T es un subespacio de el espacio generado por T en V1, T en V2, T en V N. Ok. Entonces, veamos nosotros. Supongamos que W es un elemento de la imagen de T. Si W es un elemento de la imagen de T, debe existir un V en V, tal que T en V sea igual a W. Es decir, esto implica que existe V en V, tal que T evaluado en V es igual a W. Si, si, si este es un elemento en la imagen, si este es un elemento en la imagen, entonces, quiere decir que existe en el dominio un vector V que sea, que cumpla con la condición de que T en V sea igual a W. Pero V está en V y nosotros, nosotros hemos partido de la hipótesis de que V es una base. Consecuentemente, el V es igual a, llamémosle nosotros, beta 1, V sub 1, más beta 2, V sub 2, más beta N, V sub N. Esto debido a que, esto debido a que, V es una base para V, para el espacio vectorial V. Entonces, esto es cierto. Consecuentemente, T en V será igual a T evaluado en beta 1, V1, más beta 2, V sub 2, más beta sub N, V sub N. De donde, nosotros tenemos que T en V es igual a, alfa 1, o beta 1, perdón, beta 1, T en V1, más beta 2, T en V sub 2, más beta sub N, T en V sub N. Y con esto, nosotros que hemos probado, nosotros hemos probado que la imagen está contenida en el espacio generado por estos vectores Tv1, Tv2, TvN. Si, entonces, esto implica que la imagen de T es un subespacio, es un subespacio de W, donde nosotros vamos a llamar W a esto. Bueno, pongámoslo aquí mismo, falta de espacio, la superamos así, W es igual al espacio generado por T en V sub 1, T en V sub 2, hasta T en V sub N. Entonces, la imagen es un subespacio de este espacio, que es el espacio generado por Tv1, Tv2, TvN. Pero previamente, hemos probado que este espacio a su vez, es un subespacio de la imagen. Lo cual significa, lo cual significa que los dos espacios vectoriales son el mismo. Consecuentemente, la imagen de T es igual a W, donde W es el espacio generado por T en V1, T en V2, T en VN. Y además, V sub 1, V sub 2, V sub N es una base para B. Entonces, nosotros lo que hemos probado aquí, es que si tenemos una base para el dominio de la transformación lineal, y evaluamos la transformación en esa base, con eso obtenemos un conjunto generador de la imagen. Y que la imagen es igual a ese espacio generado. Entonces, el espacio generado es un omnipotor 3, 3. Get Resort 24, Tv1, K 20, G1, T, V4, K آ, K à K A K B, M teachable.